Tal como lo anticipamos en el primer bloque, volvemos al Centro Cultural Italiano, pero la sede San Isidro, Scuola 20 de Junio y el acto de cierre de nivel primaria. Hoy hemos finalizado primer ciclo, el acto de fin de año, siempre apuntado a lo que es los valores como proyecto institucional. Se ha redactado un cuento en función a los valores de solidaridad, amistad, respeto, para los primeros y segundos grados. Cada uno de los chicos y cada uno de los grupos con sus docentes preparó una canción y un baile representativo a cada uno de esos valores que vinieron trabajando a lo largo del año. Quedó plasmado en el cuento que guió la docente, que fue redactado y creado por ella, acompañados por el resto de los grupos de primer ciclo. El trabajo que se realiza no es solo del docente, sino que el equipo es interdisciplinario. Desde lo que ustedes vieron de la sonografía, desde las canciones que se utilizaron, intervino la profesora de música, intervino la profesora de arte, nos acompañó la docente que está a cargo de la mañana, que también hicieron representaciones en parte del cuento. Es un trabajo realmente que es en equipo. Si no hubiese la calidad humana y el equipo docente con el que cuenta el colegio, quizás sea un poco más difícil poder plasmar y demostrar todo lo que han trabajado a lo largo del año. Lo que es primer ciclo, primero y segundo, con este acto en la presencia de los papás, también es muy importante la colaboración, los trajes que han preparado, de acuerdo a lo que han conversado con cada uno de los docentes, que es maravilloso. Cabe destacar siempre la colaboración de todas las familias en todas las propuestas y proyectos que tiene el colegio. Para nosotros es un orgullo, francamente, después de haber transitado, como es de público conocimiento, lo del año pasado, terminar en el Centro Cultural Italiano de la sede de Olivos, que es la sede madre fundamental de todas las otras sedes, y poder mostrar lo que hace el Instituto 20 de Junio realmente nos llena de orgullo.